¿Tienes facilidad de expresión, imaginación y creatividad? ¿Tienes aptitudes para la investigación y el dominio de las redes sociales? Hola, soy Gabriel, estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades y quiero hablarte sobre una gran carrera. Comunicación y medios digitales. Estudiar comunicación y medios digitales en la UCH te convertirá en un profesional altamente calificado. Aprenderás de campos muy importantes como el de la comunicación corporativa, publicitaria, periodística, entre otros. Recibirás certificaciones progresivas que te permitirán una pronta inserción laboral. Además, lograrás afianzar tus habilidades blandas. Te desempeñarás como líder de comunicación en empresas, medios de comunicación e instituciones. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser el profesional que anhelas? Piensa diferente y estudia comunicación y medios digitales en la UCH.